La Antropología La Antropología Muchas personas en el País Vasco en los ámbitos de estudio vinculados a la cultura vasca que redujeron la antropología a una cuestión folclórica. Lo que yo os voy a mostrar y lo que voy a hablar, mejor dicho, es de un ámbito que llamamos Antropología Histórica. En 34 años en Venezuela al no poder hacer prácticamente investigaciones de campo me dediqué a esto. ¿Esto en qué consiste? En que los elementos de cultura que normalmente nosotros estudiamos aquí mediante investigaciones de campo es decir, mediante la observación y la información pues lo hacemos a través de los documentos. Tenemos una tendencia. Por ejemplo, las fronterías en los montes pirineos que hacen que pueblos del norte y pueblos del sur compartan sus términos eso es lo que nosotros denominamos una hermandad humanística que está por encima de los estados y vosotros podéis ir a Chalán y a Sara y podréis ver que hay un término geográfico que la gente dice no. Esto es tanto de los de Chalán como los de Sara. Si recurrimos a los ámbitos documentales tradicionales los historiadores nos dirán que eso es Francia y eso es España. Esa hermandad es lo que nosotros podemos ver en los documentos de nuestros antepasados y eso es lo que voy a hacer. Voy a vincular a esto que es una rama, creo yo, cada vez más en auge porque cada vez hay más personas de diferentes ámbitos. Antes ya lo han mencionado varios compañeros que para poder hacer visiones de conjunto necesitamos aunque no dominemos todas las ciencias por igual porque yo de epigrafía ibérica sé muy poco por no decir nada pero sin embargo tenemos otros ámbitos como la genética es una lástima que a Red se haya marchado y en definitiva todas estas ciencias como decía Esforza Cavalli deben ser convergentes. Si se contradicen algo no está bien y el pasado pasado está. Es decir, los análisis es donde podemos incurrir en errores. Los análisis de ADN antiguo me alegro mucho que yo lo haya dicho este porque digo este porque él es genetista y yo no sin embargo cuando me informo a través de los genetistas los protocolos para hacer un análisis actual de ADN existen. Ninguno de los análisis de ADN antiguos que nos dicen que si vinieron unos seres del Medio Oriente a Atapuerca ninguno de esos análisis reúne los mínimos protocolos que necesita la genética la contaminación puede ser flagrante de todos modos esto quiere decir que no sirven no quiere decir que deben ser tomados con precauciones. Y ahora ya vamos a entrar esto ya se ha cargado y vamos a entrar en la materia que me toca cuando los cartagineses fundaron Ebusus en Ibiza los aborígenes de Iberia pudieron ver la otra cara de la moneda civilizadora traía por genicios y griegos sumisión o exterminio los romanos vencieron a los cartagineses pero no pudieron conquistar Iberia pese a los enormes contingentes militares empleados Cántaver in docta nostra ferre yúa escribió Horacio Horacio era una persona subvencionada por mecenas mecenas era el brazo económico de Augusto pero este Augusto que muchos de los historiadores actuales cuando hacen un análisis dicen Roma terminó la conquista de Iberia en el año 19 a.C. porque tenemos el decreto de este emperador y además este esperador estuvo presente si eso es así porque su mayor apologista escribe que los cántabros no pudieron ser ungidos a su ferreo yugo de todos modos esto es etnología histórica es decir siempre tenemos en cuenta lo presente y el pasado o los pasados en diferentes épocas lo mismo lo mismo hizo dos mil años después otro gran general el día 19 de abril de 1939 firmó un decreto por el que se terminaba la conquista la conquista de España por lo que los narcistas ganaban a lo que ellos llamaban los rojos sin embargo creo que esto por no entrar en más datos creo que esto es más que una evidencia porque luego tenemos todo lo posterior pero como datos un decreto de Augusto diciendo se acabó la guerra ahora vamos a ver lo que pasó después porque afortunadamente vivimos dos mil años después a la conquista le siguió la romanización que fue tan parcial como la conquista como lo demuestra el hecho de que Roderick el último rey visigodo estuviese sitiando Pamplona militarmente sitiando Pamplona cuando los árabes desencadenaron su ataque y si eso fuera poco así como antes he citado a Horacio todos los cronistas de los reyes visigodos utilizaron una coletilla Vasconis Vinci Suitila Vasconis Vinci Recaredos Vasconis Vinci todos ¿qué quiere decir esto? que ninguno les venció porque si no no habrían puesto desde el punto de vista documental esto es lo que quiere decir a esta etapa de la romanización de la romanización quiere decir que se aceptó el modo de ser de los romanos a esta etapa le siguió otra etapa que yo denomino romangelización la seducción de las almas es un proceso muy antiguo ya desde Sumeria donde se le convencía a la gente que los sacerdotes eran los que tenían la comunicación con los chioses y si tu trigo va a estar viendo guardado en mi templo hoy quiero decir esto es muy antiguo no vamos a inventar nada aquí los de ahora quiero decir los que te quitan este procedimiento este procedimiento se sigue utilizando Uganda es uno de los españoles de África donde el 70% de los ubandeses son de religión católica por ejemplo bueno pero si la romanización hubiese sido cierta cierta yo os pregunto ahora vosotros que sois vascos del siglo XXI que opinión os merece el catolicismo y os pregunto ¿estáis aquí? yo como antrópolo pregunto y digo ¿qué opinión os merece a vosotros el catolicismo? sois testigos antropológicamente hablando de un tema del siglo XXI aparte de eso si eso fuese así ¿cómo es posible que al siglo XX llegase Masajau Lamiñas Sorguiña Chapigorris y Elchua todos estos personajes de la mitología vasca que no tienen nada que ver no tienen nada que ver con el catolicismo con otros elementos si tienen que ver pero desde luego con el catolicismo sí y lo recogió un sacerdote católico si no es que vino alguien que era no sé anticatólico y se inventó no 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 o sea don José Miguel de Barranquera era un sacerdote católico y recogió esto creo que con esto estos tres procesos la conquista por las armas la romanización y la romanización creo como para muestra basta con un botón creo que es suficiente ¿por qué es suficiente? ¿por qué creo que es suficiente? porque hay otro hay otra estrategia que se llama la hispanolización es un escenario bien bélico por mucho que os suene extraño abierto por los invasores para proseguir la conquista de Iberia pero sigue enquistado y curiosamente en el mismo espacio territorial de los romanos en el país vasco no sé si os daréis cuenta que nadie anda por Cataluña diciendo que sois celtas por Galicia por extremador no es aquí es aquí vale subsientes más activos porque no es el único son el idioma de los nativos pirenaicos disculpadme que me exprese como antropólogo pero todo es acostumbre la sociabilidad basada en la justicia de conciencia su autocracia que es su método político y un fortín cultural que se denomina Gizabidea Gizabidea no es una entelequia Gizabidea es un fenómeno cultural vasco y como todos sabéis aquí euskera pues ya sabéis que Gizabidea literalmente al menos significa camino del ser humano y contra ese contra ese fortín es que se utiliza un ariete llamado Celtimanía que derrocha la financiación dispuesta por las instituciones vascas manipula todos los medios de comunicación del siglo XXI y utiliza sin criterio científico los entes educativos privados y públicos para alterar su objetivo ¿cuál es el objetivo? alterar la memoria de los aborígenes esto que os puede parecer una exageración no vais a disculpar pero esto se utiliza en Uganda se ha utilizado en Piendal se utiliza en China se ha utilizado en Guatemala se ha utilizado en Norteamérica con los Piedras Rojas que no sois indios pues sois norteamericanos como yo tenéis los mismos derechos etc. esto no es una intelecta esto es una estrategia y esto convencionalmente hoy en día ya ya sabéis lo que pasa en Ucrania y en otra serie de otra serie de sitios es una guerra convencional que no utiliza armas por eso se le llama de cuarta generación porque no utiliza armas y se le llama de cuarta generación sin embargo ahora me vais a disculpar que no sé qué pasa aquí tengo este este aparatico desde los alboles del magna de miense podemos ver una continuidad mediante las bellas artes desgraciadamente hay demasiadas personas que solamente se fijan en nuestro bien contracto pero no en exclusividad en los medios escritos las bellas artes son una muestra de la cultura humana pero sobre todo la arquitectura que los arqueólogos suelen denominar megalítica lo que no suelen mencionar los arqueólogos es la motivación para esa arquitectura para levantar una losa de 160 toneladas a 6 metros de altura como en el caso del dolben de menga en Antequera para hacer algo grande hay que tener una gran motivación y entonces cuando sabemos que esos elementos arquitectónicos eran para resguardar difuntos aquí entra un elemento muy importante para todos los seres humanos que es el respeto hacia los difuntos hacia sus antepasados las manifestaciones que podemos ver en Sumatra que podemos ver en las Islas Fiji de cómo hacen en esas cuevas colgadas a 25 metros de alto para depositar los cadáveres o las cadáveres un montón de rituales en definitiva pero yo ahora os digo y aquí 160 toneladas a 6 metros de arriba y como no es el único porque cuando se empezaron los estudios de prehistoria que se empezaron en Francia pues claro los dolbenes pero hoy en día ya la pregunta es donde no hay dolbenes porque hasta en Australia o sea dolbenes o crónes o venides o tumbos los elementos arquitectónicos vinculados al respeto hacia los antepasados perdón donde no hay porque aquí pasa en muchos sitios no se han hecho investigaciones hasta hace muy poco la India Brasil lo último que yo conozco de Brasil es nada más y nada menos que un farallón de 18 kilómetros de largo en la selva con pinturas de estilo que nosotros llamaríamos neolítico un poco de modestia yo les pido a los arqueólogos porque hay arqueólogos que siguen trabajando en China en Vietnam en Birmania en muchos sitios en África la famosa mandíbula de la Eva pues resulta que era el de Orang-Mutan sí porque hubo un hijo de un político que le gustaba la arqueología empezó a estudiar y como era una persona importante se le permitió examinar la famosa mandíbula que desde aquella profesora de aquella universidad inglesa nadie le había metido el ojo era un Orang-Mutan estos fraudes en la arqueología como en muchos sitios han sido muy importantes pero vamos a quedarnos con lo positivo hablamos de migraciones hablamos de muchas cosas y no nos fijamos en una cosa el monumento más antiguo un monumento en el sentido de que parece que quedan pocas dudas de que era votivo es decir ya no a los antepasados que han sido el abuelo el tatarabuelo no a otros elementos que podríamos llamar religiosos es Glovec y Tepec que están en la historia y Glovec y Tepec que los arqueólogos andan ya por el año 9000 antes de Cristo con una calidad con una calidad de talla increíble sobre piedra fue enterrado enterrado no fue destruido fue enterrado a veces yo creo que a los arqueólogos se les olvida que entre 1860 y 1940 es la época para los seres humanos de mayores migraciones forzosas toda la gente que llevó a Estados Unidos toda la gente que llevó a Sudamérica de donde provenían y cual es la razón que yo soy antropólogo y lo que me interesa es la motivación de los seres humanos Joshua y otros hablan del fenómeno Bereber y como es un hecho indubitable que existe Glovec y Tepec que es increíblemente enorme de grande que calculan que se utilizaron 600.000 toneladas métricas para sepultarlo los que hicieron aquello donde se metieron porque si sabemos a través de Marija que imputa sobre todo lo que ella denominó Kurganes o llamadas Kurganes es un modo de enterramiento que es como un dolmen pobre es un dolmen de madera pero bueno es un enterramiento de la gente que se dedicaba a vivir de la guerra como nosotros conocemos bastante decentemente a los gringos a los albogávare que eran personas que se dedicaban estacionalmente la primavera para allá no, pero es que Paché ha estado en tal sitio y dice que allí también ah, bueno, pues para allá pero yo ni venía hasta que llegó uno yo no estoy harto ni ni venía me quedo pero bueno vamos a seguir porque no quiero extenderme demasiado de todas maneras esto de la filosofía de la guerra tampoco es una entelequia porque una persona un personaje bastante conocido como es Aristóteles dijo textualmente la guerra es un medio de adquisición natural que contempla la caza de animales y de hombres que nacidos para la esclavitud se niegan a obedecer esto le dijo porque era su pupilo Alejandro Humano y lo mandó para la India porque ya sabía que en Egipto había pero ya estaba bastante saqueado y en Mesopotamia había Babilonia y estaba bastante saqueado y alguien le dijo no, más allá también ahora pues vete pero hay una manía en los arqueólogos que decía esto nació aquí y se expandió para allá y esto nació aquí y se expandió para allá yo he vivido en Venezuela que he hecho documentales con muchos indígenas cuando me tocó con los indios cariña los indios que yo decía ¿qué será esto? en Puerto la Cruz en Lecherías y en otros sitios pintadas a naca y narro te grafitis como nosotros fuera a Euskadi hasta que me tocó hacer documental y cuando aprendí lo que significaba sabía lo que significa solo los cariña somos seres humanos y claro los cariña se dedicaban a ir por los ríos agarraban esclavos indios se los llevaban para yo eso ya lo sabía por haber estudiado pero lo viví cuando organizó Fundación Asalle de Ciencias Culturales donde yo trabajaba el primer simposio aborigen de Venezuela que se hizo en Tucupita que es la ciudad más importante en el estuario del Orinó allí viven los Guarao cuando los Guarao se enteraron que los cariña como en ya venezolana venían dijeron que ni hablar esto era 1987 y ni hablar y ni hablar y ni hablar y como eran los que nos iban a acoger pero bueno y por qué si son indios como vosotros no y por qué entendés tú que nosotros venimos aquí no es por la nación en el lenta no hay tierra doy fie porque he hecho documentales ahí lo que hacen es con las palmas trenzan y ahí eso es tu tierra entonces como me pasó a mí la primera vez que yo llegué yo llegué llevamos con la curiara a raíz de las cañas al día siguiente yo 6 metros porque el fiorino pues lleva mucha agua pero cuando el mar se retira y yo decía que no son quitos o sea no es por nada pero esto es un shock y esta gente vive allá y fijaros en 1987 todavía tenían conciencia de que vivían allá porque aquellos aquellos cariña que ahora están represaliados por los crios y tal iguales habían represaliado a ellos porque pasa una cosa cuando llegaron los europeos y los europeos llegaron algo muy importante todo tiene su preso contra llegaron el machete el machete de metal y eso al indio por eso tuvieron que traer negros porque el indio con aquello dijo ahora sí que soy el dueño de la selva y se escapaba porque el indio no aguanta no aguanta la esclavitud el negro sí porque los árabes llevaban siglos sometiendo a esa esclavitud pero esto me parece a mí quiero por favor que pongáis atención a esta forma de buscar a través de los documentos estos elementos que podemos ver vivos esta represión de esta gente que vive entre la guerra como los comanches de las paderas norteamericanas que no cazaban búfalos ¿por qué? porque los cazan los ios cuando los ios tienen todo bien salado y las pieles curtidas llegan los comanches ¿por qué? porque los comanches les hizo Manitú Manitú es el dios si tú ellos y los demás o sea yo no conozco ningún texto de los comanches que lo hable pero sí de Aristóteles si los anuncios para la esclavitud se llegan bueno tenemos todo el derecho y el benetráfico ¿qué es el derecho de conquistar? ¿qué es una excomunión? ¿qué es excomunado? bueno igual no te motivaba mucho pero como excomunión conllevaba que te puedes apropiar de los bienes del excomunado ahí ya la cosa cambia ahí ya la cosa cambia de todas maneras quiero que tengáis en cuenta una cosa antes se lo he mencionado a Arna cuando se habla de esa globalización que yo creo que nadie puede dudar porque los dolmenes existen los crores existen los venides existen y los túmulos existen pero es que existe en todo el planeta porque por si acaso para que lo tengáis en cuenta el lugar donde más dolmenes del mundo hay es la península de Corea más de 40.000 más que en el resto juntos y el lugar de la península perdón de Europa donde más hay es en Granada en Gorafe claro Gorafe resulta a veces a muchos que estudian cuestiones de toponímica se les olvida que los árabes también estuvieron en Andalucía 700 años y tienen una fonética diferente y pronuncian diferente y conviene si queremos averiguar digo yo hay que utilizar todas las fuentes documentales disponibles para aproximarnos a esto ¿qué significa Gorafe en Euskera? como suele decir yo soy y yo también coincide con la descripción geográfica resulta que es un farallón aquí otro farallón aquí aquí arriba es donde están los dolmenes y es un paso hacia la zona alta en Granada hacia las zonas de pastos pero hay una cosa estamos tan acostumbrados a mí hay gente que me dice no me vaciles porque me dicen tú ¿de dónde eres? yo digo a Berzada no me vaciles vamos la nacionalidad territorial territorial como el león que demarca como el perro que orina eso es animal una demarcación territorial esto es mío por una razón fundamental pues no hay nadie que me lo pueda quitar esa es una esa es una nacionalidad pero resulta que hay otra ¿por qué? vamos a citar a uno que le llaman prócer aunque luego no le hacen ni caso que dijo si crees que la patria es el suelo que pisas no sabes lo que es patria ¿por qué es que dijo esto? era muy joven Vizcaíno gran revolucionario sabiendo nada hoy no vamos a entrar en descripciones pero lo dijo lo escribió y lo practicó de todos modos si esta concepción fuese una imaginación de este joven revolucionario y os voy a dejar constancia documental de que en el año 1204 los vecinos de Tudera Argueras Baltierra Cascante Cadreita Alésves que es Villafranca Milagro Falces Santa Cara Murillo el Fruto Murillo las Rimas Castillo Tauste Egea Luna El Valle Uriota Isla hicieron una hermandad existe el documento que está escrito ¿verdad? y están los sellos de Cera de los Concejos para defenderse de todos los que les hicieren mal bueno en esa época no había moros no había costa por si acaso pero no vamos a entrar en eso más que que estas personas y alguien dice pero es que o sea era gente de Aragón y gente de Navarra bueno eso igual lo dices tú yo no puedo ir allá y preguntarles usted se siente aragonés usted se siente navarro lo que sí tengo es un documento es que se unen militarmente para enfrentar por medio de las armas a otras personas esto es una motivación común como después con más textos pero no voy a insistir este es uno hay docenas 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 de hermandades que incluyen a muchos lugares de diferentes sitios que dicen Castilla que dicen León que dicen Asturias que dicen Santander quien dice porque los que firman y los que toman las armas para defenderse no dicen tú dices pero tú serás navarro o serás vizcaíno dicen no yo creo que tenemos que vivir en libertad estoy dispuesto a entregar si es necesario mi vida ayo tonto no soy yo soy manejar esto la batalla de la Rigorrea más otras y aquí en Vizcaya otras os voy a mencionar muy pocas porque ya sé que estamos cansados todos pero tengo que mencionarlas por una razón de la hispanolización de qué es lo que nos quieren hacer creer ¿por qué? porque les daña esa es la razón de esto de todas maneras en Aranzazu de Lima en Lima está Aranzazu hay una iglesia San Francisco allí había una hermandad año 1602 y en el año 1693 pusieron una placa de bronce que está allí está allí ¿verdad? ¿y qué ponen? en esa que es el mausoleo es donde enterraban a los socios de la hermandad aquí yacen los muy nobles y muy leales hijos y descendientes de la provincia de Cantabria resulta por los datos que tenemos de la hermandad de la filiación de donde procedían los miembros de esa hermandad procedían de la red de San Antonio de Castoruz de Álvarez de San Vicente de la Barquera de Vizcaya de Arro de Ripuzcoa y de Navarra estos eran los hijos de Cantabria al que estoy comiendo conmigo le he cantado un verso del siglo XIX donde habla de Cantabria del siglo XIX de Xiberúa cito a estos del siglo XVII que dicen Cantabria y ahora voy a citar a un militar español que murió en combate por cierto el coronel José Cadalso ¿verdad? le hacía en Cádiz murió en Gibraltar en efecto los Cantabros entendiendo por este nombre a todos los que hablan el idioma vizcaíno que nos da los datos la etnología histórica nos da datos teníamos dudas Cantabro mira este militar español muerto en combate dice entendiendo a todos los que hablan el idioma vizcaíno son unos pueblos sencillos y de notoria probidad aunque un vizcaíno se ausente de su patria siempre se halla en ella como encuentre con paisanos suyos coño no se le apareció el ángel de Alarar a Sabina Arana porque este mucho anterior a Sabina Arana no lo reconoce que lleva un vizcaíno se encuentra con otro y dice ya estoy en casa igual lo habéis dicho vosotros alguna vez cuando estéis de vacaciones en Benidorm y os encontráis con alguien bueno tienen entre sí tal unión que la mayor recomendación que puede uno tener para con otro es el mero hecho de ser vizcaíno apreciación de un militar español vamos a ver ahora la apreciación de un individuo un gran erudito conocía alrededor de 180 idiomas hizo muchos estudios el primero creo yo con cierta metodología y metodología yo le llamo rigor en el procedimiento que te permite si tú sigues ese procedimiento con otros criterios ver si el tuyo es acertado o no bueno este señor además fundó la universidad de Berlín quiero decir que era alemán quiero decir que no era de Getarra bueno Alexander von Humboldt estuvo aquí en dos ocasiones no como Estrabón que no estuvo nunca y todo el mundo dice Estrabón pero este sí este estuvo en 1799 y en 1802 no en el siglo III que dijo Vizcaya es el único país que he visto en que la cultura intelectual y moral sea verdaderamente popular hay unos cuantos aquí que suelen hablar mucho de lo comunal no este lo certifica en casi todos los otros países el pueblo no es sino una masa inerte os he dicho la nacionalidad cultural desde el punto de vista antropológico no es una entelequia no es una apreciación mía y que por curioso se me ha ocurrido llamarle así no no pues que no solo no fue mía tampoco fue del presidente argentino Ortiz Lizardi que el 20 de enero de 1940 20 de enero de 1940 firma un decreto por el que dice el ministro de agricultura permitirá el ingreso al país de inmigrantes vascos con la documentación que posean que ni siquiera en Cambolo lo recibían tanto que había mencionado a Michaud de la Viguerie alcalde de Camboc en Camboc hubo un campo de concentración para los vascos del sur bueno con la documentación que posean y bajo la garantía moral y material en cada caso del comité pro inmigración vasca 1940 unos individuos incluido el presidente que a todos aquellos que llegaban indocumentados por qué Lígaro Viguerie pues en muchos sitios no lo aceptaban en Trinidad sí lo sé por ingenieros bueno pues allí sí pero si esto todavía os parece documento bueno vamos a llegar ya a la antropología directa porque vamos a ver yo soy Goitia Luis Mari Bizarrande y Miquel Ibañez estaban en huelga de hambre en un hospital en Uruguay la solidaridad de los uruguayos llegó un día a tal extremo que el ministro de la defensa decide que el ejército y la policía intervengan para disolverlo claro cada vez se apuntan para ser el aporte del hospital y claro como ya habían acordado la extradición de España se estaba convirtiendo en un problema ya sabéis que cuando va mucha gente a un sitio llegan las cámaras llegan los periodistas y aunque no entiendan empiezan a preguntar ¿esto por qué? no que están en una bolsa de hambre ¿quién? ¿no unos vascos? ¿no unos terroristas? bueno si esos son terroristas aquí hay alrededor de 60.000 personas apoyándoles significa que hay una disparidad de criterios bueno la cuestión a lo que vamos al estilo de Aristóteles limpio tiro dos muertos y casi un centenar de heridos graves dos muertos y casi un centenar y todavía todavía vamos a seguir utilizando las demarcaciones territoriales y gentilicias de un griego que nació en Turquía que nunca estuvo en Iberia Yosur todavía vamos a hablar de bárdulos todavía vamos a hablar de autrigones cuando tenemos estos datos contemporáneos que todavía este último incluso el penúltimo todavía hay personas que lo saben porque yo estaba en Macachín en La Pampa en un campo de todo el mundo de Mus y allá tienen el decreto de Lizardi porque ellos son sobre todo de origen guipuzcuano de 7.800 habitantes creo que 7.690 son de apellido vasco pero cuando nosotros llegamos a la nochecera del autobús y allá va ya más incurrías que en un albergue a una y yo digo bueno pues que bien luego delante del centro vasco un retoño de árbol de la rica pero hermoso ¿eh? ¿no? dos trinquetes uno en el centro vasco un hotel y un hipódromo digo joder o los de la panpa ¿no? 7.000 y pico vamos a seguir ya voy a cortar pero vamos a seguir un poco porque hay un objetivo esto no es ninguna broma de verdad no es ninguna broma no es ninguna broma esto de que salga periódicamente las noticias esto hace muchos años Pachi ha referido el diccionario geográfico histórico que nos viene muy bien para muchas cosas por cierto porque todo no puede ser negativo pero si es verdad que se hizo para intervenir sobre ya la matriz de opinión que generó Moret el historiador que decía la historia enseña a los ojos del alma los acontecimientos que niega a los del cuerpo si en estas circunstancias pasó esto y las consecuencias fueron estas ojo al Cristo porque si las circunstancias que estáis viviendo ahora son similares lo más probable es que pase lo mismo es decir es como un experimento la romangelización creeréis que soy un chistoso y que me invento palabras no en cuatro párrafos os voy a decir lo que es la romangelización porque algunos creéis que es una evangelización la romangelización es lo que dijo el Papa Bonifácio VIII en una bula que se llama Unansantan que fue publicada el 18 de noviembre de 1302 y se lo dijo a un rey de Francia y de Navarra ¿por qué le dijo esto al rey? porque el rey le decía al Papa otra cosa ¿qué le decía el Papa? esto es textual existen dos gobiernos el espiritual y el temporal y ambos pertenecen a la iglesia el uno está en la mano del Papa y el otro está en la mano de los reyes pero los reyes esto a ver si nos entendemos en burla ya sabes que el Papa no se equivoca esto toma de fe esto hay que creer bueno no o sea no es por nada pero hay mucha gente que ha sido católica y que sigue siendo católica para este tipo de personas esto es vital bueno entonces los reyes no pueden hacer uso de él más que por la iglesia según la orden y con el permiso del Papa si el poder temporal se tuerce debe ser enderezado por el poder espiritual así pues declaramos decimos decidimos y pronunciamos que es de absoluta necesidad para salvarse que toda criatura humana esté sometida al pontífice romano el Tom Mus que es un pendejo no lo este porque no lo he escrito al menos tan claro como este nos están diciendo ya habéis hablado aquí de la pandemia 30-30 y otra serie de cosas colaterales no esto es muy antiguo y es más severo y utilizaron procedimientos bastante más violentos desde el punto de vista nacional que una vacuna y fracasado no deje le dice al rey no deje que nadie lo convenza sobre que tiene usted superioridad o está libre de sujeción a la cabeza de la jerarquía eclesiástica ya que solo es de tontos pensar así claro el rey tenía otra manera de pensar el rey tenía una manera de pensar esto es muy común entre la milicia de toda Europa de la época que es Dios hizo el cielo para quien lo ganase y la tierra para quien más pudiese pero el resultado fue que el papá perdió el otro ganó el otro papá pero ahí siguieron en sus más y en sus menos y esta vamos a saltar lo que voy a dar cinco minutos esta es paralización que también igual algunos creen que me he inventado el nombre porque soy muy chistoso no 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 esta hispanolización ¿en qué consiste? Hispania ya sabéis es un concepto romano un vocablo romano bueno eso está muy bien el asunto es que nos hablan desde Nilo Témpore de España y España por aquí y el rey de España por allá y el rey de España por el otro bueno como a mí me gusta el rigor no sé si acertaré mis análisis pero sí yo utilizo documentos rey de España va muy bien pues bien aquí hay uno que se murió en 1833 ¿verdad? y dice don Fernando VII por la gracia de Dios rey de Castilla de Navarra de León de Aragón de las dos Sicilas de Jerusalén de Granada de Toledo de Valencia de Calice de Mallorca de Sevilla de Cerdeña de Córdoba de Córcea de Murcia de Jaén de Los Algarves de Algeciras de Fideletal de las Islas Canarias de las Indias orientales y occidentales islas y tierras firmes del mar oceano archiduque de Austria duque de Borgoña y de Brabante y de Milán conde de Astur de Flandes Tirol y Rossellón y Barcelona señor de Vizcaya y de Molina no se ha dejado ningún título pero no dice el rey de España ¿qué se le olvidó? no España España como ente político me gustaría decirle a alguien de Vox nos estás engañando esa España que tú dices no existe Felipe II iba a la iglesia de Santa Eufemia enfermeo y se lo mandaba alguien en su nombre con un poder y jugaba que iba a respetar los suelos y lo mismo hacía con Navarra y con otros sitios y con otros sitios tengo que pasar por la supuesta pero solamente lo voy a mencionar ¿quién me ha dicho antes? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? me ha dicho estoy harto tú estoy harto de que hemos perdido todas las garras empiezan empiezan ¿verdad? la conquista militar de Victoria-Gasteiz lamento no tener tiempo porque hay otros elementos que son más importantes después de la conquista militar de Victoria-Gasteiz viene la conquista militar ¿verdad? es decir por las armas ¿verdad? de Ondarribia y de Nostía en 1719 si leíais las páginas web que yo las he leído ¿verdad? las he consultado mejor dicho en tanto de Oña Mendi como de Uscu y Cascuncha que de ser entes de investigación sobre todo Uscu y Cascuncha se han convertido en un archivo digital pues veréis que en Ondarribi y voy rapidito había 860 hombres porque había un individuo Felipe de Alcayara que escribió su diario personal que era el segundo alcalde de Ondarribi y había 1140 defensores ¿por qué? porque suma los 860 hombres que eran los soldados profesionales y dice poco más o menos 300 hombres vecinos y en la listando que quiere decir cuando pasé la lista 280 entonces dicen que conquistaron militarmente es un hecho bien documentado hasta poner en el menú que les invitó Berube a Emparán que era el jefe de los soldados profesionales que salieron con sus todos estandartes digo que costa hasta el menú porque se rindieron y entonces estos historiadores vascos dicen que Ondarribi se rindió el 16 de junio pero resulta que Felipe de Alcayara que estaba allá ¿verdad? pues dice y el día 17 de junio nos echaron 370 bombas ¿a quién nos vamos a perder? pero eso no es todo porque Berube conquistó Valencia cuando defendía Felipe V y dijo ustedes no tienen derecho a nada ustedes han cometido una negociación y ahora ya no tienen ni fueros ni nada bueno y de hecho cuando este señor Alcayara le escribe a las juntas generales les da parte porque hay otra cosa que tampoco les interesa y no sé por qué a los juristas vascos nuestra jurisprudencia tiene unos fenómenos y uno de ellos es el apellido general cuando entra un ejército todos los hombres útiles entre 16 y 60 años deben tomar las armas poder aquí entraron 16.000 de a pie más los de caballería más la artillería no se declaró el apellido general digo esto porque a veces bueno para darnos un poquito de ánimo o sea que no viene de la época después de Franco o de antes con los partidos nacionalistas no 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 aquí ha habido gente apoyando de facto porque esto es apoyar de facto ¿a quién? a los invasores pues que dentro de los invasores están los de casa estos que 1204 de Aragón y de La Barra contra los que les hicieron mal pero si no hay algunos ¿quién les va a hacer mal? y a mí y yo me da dolor me da dolor y lo he expresado en Bermeo en Guernica en otros sitios ¿por qué le ponéis una calle a López Díaz de Aro? si fue vencido en Munguía y venía comandando el ejército de Enrique IV ¿cómo le podéis poner las mejores avenidas los mejores paseos? no quedan así ¿de qué habla? bueno van consiguiendo están nublando nuestra memoria y yo estoy seguro porque la historia se repite no nos van a convencer a todos no pero nos toca nos toca antes alguien habló que qué vamos a hacer que no sé ahí hay una bruta este este es la recargación de Martín Chivía si es cierto no es broma este jode más que un callo no a nosotros a nosotros sí ciertos proyectos que me decían que no tenía que haber firmado claro coño es que jode mucho pachín y los mismos están sirviendo el café que traiendo las sillas y eso es una y tal ¿qué hay que hacer? ras ras eso eso jode voy a terminar ya con una cosa de un historiador de la Real Academia de la Historia Española que hubiera con todo esto y de la Francesa pero era Navarro era Navarro y qué pasa resulta que los Navarros como yo les llamo los Navarricos ¿verdad? pues la actual comunidad foral de Navarra su institucionalidad jurídica está basada en tres documentos la Constitución Española de 1978 ¿sí? el amejoramiento del fuero de 1982 y la ley paccionada de 1841 que también dicen que perdimos esa guerra me da mucha lástima me da mucha lástima en el poder porque no hay tiempo y documentos ingleses pues no sé sabréis pero en el Reino de Inglaterra sí tienen la costumbre de desclasificar documentos entonces cuando tú llegas y lees lo que le remitía la Palmerston los espías que tenían el frente de guerra pues bueno pero no lo que quiero es esto de la hispanolización que nos quieren cambiar nos quieren que creamos que somos otra cosa Herminio de Olori era este personaje que se dio cuenta y redactó un pequeño texto que se llama la Cartilla Foral ¿por qué? porque se publicó un libro que se llama el libro de honor de los navarros cuando a mazo como iban arallando esto es muy típico también los norteamericanos todos los gobiernos norteamericanos han firmado tratados con los indios y después de que están firmados al teniente tal al capitán tal le daban a ver ahora cómo arallamos esto y no es cosa solo de los norteamericanos sino del modo de ser general aquí se aprobó un estatuto de Gernica y no me quiero acordar del nombre del ministro que hizo la LOAPA llevamos 40 años o más no se ha cumplido un documento del más alto rango pues no se ha cumplido y parece ser que no pasa nada pero este señor en este texto dice ¿qué otros contrafueros recuerda usted? es como una especie de entrevista que se hace pues aún queda por mencionar uno de suma importancia el que se refiere al nombramiento de maestros antes derecho exclusivo de nuestros municipios ¿y quién los nombra ahora? en el chat alguien ya mencionó el rector de Zaragoza de la Universidad de Zaragoza un alto empleado del gobierno ¿sabe usted qué objeto se propone el gobierno al infligir la ley en este punto? lo ignoro tal vez sea el de tener sin gasto suyo personas que le secunden transformando el carácter de los navarro ¿y en qué derechos se escuda el gobierno para cometer semejantes arbitrariedades? ya nos lo tiene dicho en el derecho del número en el de la fuerza esto es 1893 y los que tengáis un poco más de memoria ya no voy a hablar de los números de memoria en Vizcaya suena muy mal lo de requetés que vienen aquí e echaron muchos tiros ¿verdad? pero yo les he dicho más de una vez antes de que avistase en Soyuve en Navarra habían matado tres mil y pico personas nos están cambian quieren cambiarnos el carácter porque yo que he vivido tantos años fuera y cuando he llegado aquí pues me llevo a sorpresas de una índole y de otra y ya digo coño ahora todo el mundo bailando ya un tía antes mis primos de la resor a los de Ustalice yo tenía aquí y a Gaisca decían yo Gaisca ¿no vais a salir a bailar? pues que lo ha hecho eso Ustalice nos daba la pregunta ahora ve bueno ahora no hace años él ya cuando llegó a mayorcito a 21 años ya ya se hacían los trajes y un montón de cosas más pero la nacionalidad cultural existe y esto esto es lo que la celtivanía quiere hacer ¿cómo lo quiere hacer? a ver perdón si buscamos arte celta en internet nos vamos a encontrar muchos elementos pero el asunto es que esos elementos decorativos simbólicos como cada quien quiera llamarle resulta que los vemos en dólmenes túmulos cronles y menides los vemos dos mil y pico años antes segundo la lingüística alguien ha mencionado antes que ha sido el primer expositor el idioma celta ¿no sí? yo de verdad que me corrija alguien pero el primero documento donde se habla la palabra que el toy lo escribió Hecateo de Mileto que nació en el 550 y murió en el 476 que el toy no el toy como has dicho que el toy y que el toy se refiere a los que están ocultos a los que se ocultan en este caso ¿por qué? porque se pintaban se pintaban el rostro ¿cuándo? cuando iban a saquear esto fue lo que a Hecateo de Mileto y a otros les hizo identificar a esos individuos un rasgo distintivo venían pintados pintas rojas cuando van otros muchos pueblos los tindados de Venezuela y lingüísticamente existen dos tendencias la que habla de Kel que es una raíz indoeuropea que significa cubrir u ocultar o la euskérica que es Ke y Kel Dar que es humo y Kel Dar es hollín pero 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 idioma celta a ver señores gaélico sí bretón también córrico también galés también irlandés también y malés también pero cerca la asociación de academias de la lengua española ha impugnado hace mucho tiempo y por eso no se utiliza oficialmente entre ellos la real academia española de la lengua de término español porque dicen no porque nosotros hablamos el mismo idea y somos uruguayos somos venezolanos somos colombianos no lo utilicen entonces hablar de idioma celta desde mi punto de vista es como pretender que estamos hablando del idioma indoeuropeo no hay muchos idiomas pero desde el punto de vista genético ya sepa ya se pero es que resulta que en el estudio que se publicó por parte de la universidad de Osco Steve Ropenheimer sobre 10.000 muestras de ADN contemporáneo contemporáneo con todos los protocolos las conclusiones son relevantes teniendo en cuenta la totalidad de la población de las islas británicas el 75% tiene sus orígenes en la población procedente de la región vasca de la región vasca que no quiere decir que fuesen vascos ojo ojo que también más de uno cifra que se eleva al 90% en el caso de Irlanda y desciende entre los dos tercios y la referencia es Inglaterra así han hablado otros pero nadie habla de celtas estos genetistas buscadlo no hablan de los celtas hablan de los irlandeses de Corruayas de tal de tal de los escoceses no hablan de celtas ¿por qué? porque genéticamente los celtas no existen y documentalmente y ahora sí termina porque hay una narratia muy anterior a mí historiador llamado por Menéndez Pidal y Julio Caro Baroba hispanófilo 100% ¿verdad? y claro la bibliografía que utilizó para hacer su obra Historia de las Naciones Vascas de una y otra parte del Pirineo Septencional y Costas del Mar Cantábrico publicada en el año 1818 es tan abrumadora que yo no me veo capaz de leer todo esto en efecto apenas se encuentra un país en toda Europa donde los escritores no hubiesen colocado los celtas Herodoto príncipe de los historiadores los pone en España más al occidente de las columnas de Hércoles El Deodoro discípulo de Isócrates dividiendo toda la tierra en cuatro partes hace ocupar de los celtas todo el occidente Apiano Alejandrino Xipilín Estrabón Martinier celtas 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 cada uno diciendo en un sitio ¿qué significa? ¿qué significa? ¿qué significa? ¿qué significa? ¿qué significa? ¿qué significa? pues ya está listo aplausos 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 aplausos